Muy buenas a todos, soy Focumen, esto es FocumeroGaming, estamos aquí un día más en la campaña de la Suki, vamos a ver el Warbang, el Kokuho es el mod, y bueno, en resumen, seguimos siendo parte del clan Tokukawa, estamos haciendo tiempo hasta que el contrato de mercenario, pues, finalice, y nos vayamos con su actual enemigo, los Miyoshi. Curioso, desde el último episodio están en guerra. Así que nada, hay que pillar mercenarios, enemigos, todo lo que se nos cruce hasta que llegue ese momento. Vamos a ir por aquí, quería ir a Gamasu a vender cosillas, pero me apetece más bien matar, luego ya venderé los 4 intes que tengo encima, tampoco van a darme mucho valor. Vale, estos oyen de mí, ¿no? Totalmente, 4,8, y yo corro a 5,7, casi un punto más. Capitana, sin ánimo a ofender, pero Matsushaoyu me cansa, parece que se cae mejor que vuestro fiel servidor Kohiro. Musashi. Decirle a Musashi que tenéis mi apoyo en esta cuestión. Musashi es de los nuevos, creo, que metimos, que estaba secuestrado, así que este pavo, igual que ha llegado, igual se va. Le voy a poner algo, sin embargo, que me haga saber que ha estado en el grupo. Quería ponerle un manto de esos blancos, de esos que tienen algunos encima. Este, por ejemplo, que tiene Teruyo. Así que se lo quitamos. ¿Y dónde lo pongo? Eso es que no tengo huecos, tú. Ah, bueno, sí. Mira, sí que tengo huecos. Vale, más munición para ti. Le ponemos a este que se pide. Vale. A cascarla. No necesito más de tu servicio, así debemos ir cada uno por nuestro lado. Vale, yo creo que con eso ya sabemos que ha estado en el grupo. Los que tienen el mato blanco, que no pasen. Aquí había un grupo de 29, está miro. Y este grupo es de 142. Me da, me da poder de sobras, eh. Aunque yo creo que echándole un par de huevos los mataría, pero con bastantes bajas. Paso. A ver si los cazamos aquí en la guarida. Y son 30 enemigos. Vale, rendí un sombrío. Y cargamos. ¿Vas ahí? Siempre el caballero la carga. Tengo que poner en liderar, no cargar. Si no... Esa gente va a la muerte. Vaya, infantería la carga. Infantería la carga. Está muy cerca ya. Me ha parecido muy cerca. A ver, no me va a pasar nada. No van a creer así mis arqueros. Joder, ya sea mala suerte. Antes muero yo. Espérate. ¿Cómo he fallado eso? Vamos a por este, por este. Debate a mi soldado. A mí tampoco, por cierto. Vale, victoria. ¿Muertes? Cero. Joder, pero está muy cerca, tío. Con eso de subir la loma. Hemos ido a que se la mire con ellos. De hecho, mucho sueño que la mire. Un par de ellos o tres. El 10% del ejército. Recoger de los objetos sobre el terreno. Irse. Sí. Lo que sé. Chino, sunete, ligero, gilero. Pero no tengo huecos para esos objetos. No sé dónde los almacena. Espero que no se vea la comida. O espérate. Si la comida se ha gastado, sí que tengo huecos. Vale. Más treguas. No, no me los quites. Estoy aquí disfrutando de la matanza. Estos son enemigos, ¿no? ¿Huyen de mí? No, no me lo puedo creer. ¿Huyen de mí? Pues batalla masiva. Si huyen de mí es buena señal. Ahora que es una estratagema, ¿sabes? Para combatir. No, este mapa es una mierda, tío. Cámbiame el mapa. Creo que no puedo, pero bueno. Ah, sí, 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 sí. Sí que puedo, sí. Vale. Tres líneas. Vamos a ir sobre seguro. ¿Vienen a la cara? Sí, sí que vienen. Madre mía. Bueno, a ver qué hacen estos. ¿Vienen a la carga de verdad? Sí. Vienen a la carga, sí. Ese viene en ristre. Ese viene en ristre. Dejadme pasar. Hostia. Ese mata, ese mata. No, no mata, pero porque ha perdido el ristre. Joder, me cago en la hostia, tío. No puedo salir de aquí de la formación. Están bloqueando a las tropas. Hay infantería aquí, por favor. Este caballo me sobra. No se va como el Vanellor. Que muera, que muera el líder. Le hemos dado, pero no ha caído. Vale. Infantería de la carga. Caballero de la carga. Vale. Perfecto. Aún no moriría seguro de la infantería de Mele. Pero es para lo que están. Para hacer de masilla. Para proteger a los arqueros. Bueno, ya estaban las órdenes dadas. Es cosa de que los pillen. Caballero no he visto aquí ninguno caer, ¿no? Caballos no hay, desde luego. ¿Y caballos y jinetes? Sí, sí que hay uno. Ahí. Vale, hemos perdido en principio. Bueno, también son caballos enemigos. Los que vienen de blanco. Mierda, tío. Si no cargan los arqueros, van a morir los caballos. Tienen que cargan los arqueros. Si caigo yo, tienen que cargar. A ver, esta batalla está ganada, pero vamos a perder la caballería. Pues no cargan los arqueros. Así de simple. Se van a quedar ahí parados hasta el final de la batalla. No sé si llega ese lamele. Sí, sí que llega, sí que llega. Pero con esa lanza no deberían de matar a nadie. Esa lanza es para la caballería. Es que son picas, tío. No son lanzas, son picas. Vaya longitud tiene. Y ahí viene la caballería. Usted, pues todavía lo perdemos, ¿eh? Ojo. Ojo que están... Está todos los arqueros atacando a la melee. Ninguno dispara. Ojito que lo perdemos, tíos. 79 muertos. A ver, por números no. Por números no se pierde, ¿sabes? Dos líneas, dos líneas, dos líneas. O estamos de tropas. Un caballero y tres infantes de melee. Vale. Tiene que ser fuego constante, ¿eh? Y si viene un caballero a la melee... Sí, sí que viene. No, no viene a la carga. Y o si vienen, tengo que ir yo rápido por ellos para... Para que no lleguen. Que son los que van a fastidiarnos ahora. No sé si le daré alguno. No. He visto la ficha muy cerca de mí. No. Siempre me lo queda la infantería, macho. Vale, vale. Por cada uno arqueros que tengan ellos... Creo que tenemos nosotros cinco. Hay que pochar esa ventaja. Cuando lleguen a la melee ellos vamos a sufrir bastante. Mataba uno. Vale. Lleva a la caballería. Este no llega. Este no llega. Me ha matado el caballo. Y el tío se ha caído. Y no ha muerto con la lanza. Vale. Este, 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 este no llega. Este no llega. Me cago en... Tío, ¿por qué me hacéis eso? Esta batalla ha sido todo bloqueado por mis tropas, ¿sabes? Vale, esta batalla... Si me quito a los arqueros la podemos hacer incluso individualmente. Joder. Pues mira, ese ya ha sido fallo mío. Vale. Vale, carga a todos. Esto ya, oigan. Ese no, ese no. Viene uno que no. Viene uno que no. Ahora si huyes, ¿no? Pues ahora te vas a quedar con las ganas de huir. Ahora te quedas con las ganas. ¿Muertos? Muertos hay dos. A ver, no está mal. Es el poder de... El triple y de Steel. Pero me he sentido muy mermado por mis tropas en esta batalla. Tanto por la caballería que me ha jodido Ristri como... Como por la infantería antes. En la primera ronda. Vale, fuera. Victoria. No, aún queda uno. No. 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 Vale, nada, sí. Victoria. Entonces son muertos en esta ronda. Dos muertos. Un muerto justo al final cuando huya. Qué triste, tío. Bueno, está mal. Cuantos muertos por su lado. Y tenemos aquí... Guardia contratado. Me duele este, pero por hacer un poco de masa, ¿eh? Aquí está claro que lo que manda es el proyectil. Vamos a Kiyosu. A vender mierda. Y Enrique y Sesai suben de nivel. Pues habrá que verlos ahora. Enrique es el healer. Es el importante. Esclavista. Vale. Vamos a vender la mierda que tengo encima. Y esto, dos manos, 88 de velocidad y bastante alcance. A ver cómo es este arma. No lo veo. No lo veo aquí puesto. Cuchilla de Mongol. Únicamente hace golpes, ¿no? Que no se pone en estoque. Este es mi tipo de arma, pero es que no lo veo en la previa. Y tiene un huevo de alcance. Que es la cosa. Vamos a vender toda esta basura. El palo este, ¿no? Para hacer esclavos me viene bien, pero... El resto fuera. Y me han subido dos personajes de nivel en el grupo. Sesai. Que era guerrero, creo. No. Ingeniero, auxilios y táctica. De auxilios es porque Enrique está fuera. Es táctico-ingeniero. Vale. Táctico-ingeniero-táctico. Vale. Instructora y alguien. O se estaquea. Creo que se estaquea. Terullo. También subenivel. Me pongo potencia de tensado. ¿Eres arquera? Sí, es arquera. Y tiene mosquete, de verdad. A esta mujer hace falta un arco. Me voy a poner aquí arriba. Una cosa importante. Creo que nadie es instructor como tal. Como dama principal. Se estaquea. Vale. Pues podemos probar con esta, quizás. Lo de destrucción. Se estaquea. Definitivamente. Se suma todo. Vale. Pues nada. A meter instrucción. Para las tropas. Y así. Este es instructor. ¿Y qué tienes tú? Aparte de armas enastadas. Armas de fuego. Qué poco me aguantas en combate, chaval. Eres poco inútil, tío. Pero eres ingeniero. Arquero, artillero, arquero. Los arqueros molan porque retrasan a la infantería que viene de media la carga. Mientras que los mosquetes hacen el resto. Vale. Pues nada. Continuamos. ¿Este quién es? Enemigo retortado. Nada que hacer contra él. ¿Huyen de mí estos? No. No sé ni a dónde van, tío. Con el color que tienen. No. Sé dónde van, pero no sé de qué son. ¿Y estos? Monjes rebeldes contra el grupo del señor Kitabatake. De la ciudad, 500 hombres. No me voy a jugar a otro combate tan fuerte como este. Y más con las topas muy mermadas. Cuando se curen, lo haremos. Ahora mismo no. Esto es Oda. Vale. Vamos al frente. De nuevo de... De estos tíos. De esta queda. Esto está aguantando, ¿eh? Este castillo. Uh, 38. Mira, este combate sí me lo permito. Reddios. Malnacidos. Vale. Formación de cuatro. Infantería aquí atrás. Y la caballería... Que se pierde en el bosque. Están lejísimos, tíos. Alto fuego. Alto fuego. No sé si la ida le afectará el tensado del arco. Para luego llegar a disparar. Y darle el objetivo. Disparar a mi orden. Vale. Ahora... A discreción. Arqueros. Caballería a la carga. Infantería a la carga. Ya huyen. Qué sorpresa. Este grupo está muy roto. ¡Una, tío! La espada. ¡Qué cosa! ¿No? Es lentísima, eso sí. Me voy a poner muy infantería. A ver cómo es de rápida. Cuando acabe la batalla. Bueno, mientras calcule bien... Me vale. Es un bicho esta espada. Eso sí, nada que ver con el Japón. Esto es puro mongol. Menuda hoja, tío. Métete conmigo, ¿sabes? Hay gente que aún combate. Gente honorable. Qué bien que lo haya matado. ¿Qué más queda? ¿Dónde queda una? Pues a por él. A por él, soldados. No, no ha llegado. Bueno, chavales. Vamos a dejarlo por aquí. El episodio. Y nada. Como siempre, digo que si os ha gustado. Les comentéis y suscribíos. Y hasta el próximo episodio. Chau. Chau.